Muy buenas tardes, auditorio, muy buenas tardes, licenciado Víctor Álvarez. Nada más para comunicarte que me encuentro en el municipio de Indiatenco, donde me encuentro con el presidente municipal aquí, en la presidencia municipal, donde él está haciendo una serie de trabajos para este municipio, para el desarrollo. Y para comunicarte también, mande, ¿sí, dime? Pues, sí, y para decirte también, de que, pues, este, aquí la comunidad, pues, es una comunidad alta, donde la gente es indígena, y extrema pobreza. Te lo paso al aire. Chimono. Bien, gracias. Buenos días, buenos días. Gracias. Pues, muy bien, sí. Pues, hasta ahorita, un tanto estable en algunas cosas, y en algunas otras, pues, tenemos algunas dificultades, ¿no?, en cuestión de obras, en cuestión de información de la administración anterior, porque, pues, nos quedamos prácticamente sin información. Pero, pues, estamos haciendo esfuerzos agigantados para poder estabilizarlo, ¿no? Estamos haciendo, pues, una ardua gestión, y estamos correspondiendo un tanto, pues, al menos como estamos iniciando, en menor dimensión, pero estamos correspondiendo a la ciudadanía de mi municipio. Y, pues, estamos haciendo algunas, algunas gestiones que tienden un tanto a beneficiar a este municipio, y sobre todo porque lo estamos proyectando para este 2013, ¿no? Mira, la verdad, lo encontré en pésimas condiciones. En lo que se refiere al parque vehicular, pues, nos quedamos prácticamente sin vehículos. Algunos, dos, tres, por ahí, pero todos descompuestos. Un tanto se hizo a propósito para que nosotros no podamos tener movilidad. Sin embargo, pues, ya los estamos reparando, porque el parque vehicular pensamos renovarlo hasta ahora, en el 2013. Y en cuestión del mobiliario, pues, las oficinas vacías, con algunos muebles, pues, ya en precarias condiciones, definitivamente. Todo lo demás, pues, lo que existía, computadoras y todo eso, pues, no supimos el destino, ¿no? Sin embargo, estamos ya implementando, pues, parte del mobiliario para poder trabajar, porque, a final de cuentas, no es la preocupación, pues, eso. Sentimos que cuando... Cuando... Sí, dime. Pues, mira, la verdad, Los compañeros que salieron, la administración, pues, anterior, pues, no, porque hay algunas demandas, ya de laudos, donde están esperando que nosotros, pues, vayamos a cubrir. Y, sin embargo, estamos realizando esa situación ante el gobierno del estado para ver la posibilidad y las condiciones de que puedan apoyarnos para poder cubrir esa deuda con los trabajadores de la administración anterior, ¿no? Mira, no lo hemos todavía contabilizado así en esencia, porque apenas nos han estado llegando las notificaciones, no existían laudos, hasta apenas ahora se están interponiendo las denuncias, por eso es que no tenemos el dato exacto. Pues, hasta ahorita, muy bien, la verdad, este... Estamos limitando parte del personal que consideramos que no es muy necesario para que, pues, nos pueda ajustar el poco presupuesto para pagar a trabajadores y en lo que corresponde al ramo 33, el remanente que nos ha asignado, el 10% equivalente a los tres meses, que es, pues, aproximadamente 2 millones 800 mil pesos, lo estamos invirtiendo en el arreglo de todos los caminos, porque anteriormente en un municipio, pues, se rastreaba, se revestía, hasta en el mes de mayo, junio, cuando ya prácticamente aquí están ya aproximándose las lluvias y situación que las lluvias de nuevo, pues, descomponían. Por lo tanto, sentíamos que no era tan benéfico. Sin embargo, hoy lo estamos haciendo. En estos días, ahorita tengo la maquinaria trabajando para que podamos aprovechar ese beneficio durante todo el periodo de secas y en temporada de lluvia, pues, darle un tratamiento ya especial a través de, pues, de algún programa del Estado para que, pues, le esté dando mantenimiento a nuestros tramos carreteros. Y dice que, eh, voy a vaciar la casa, va a quedar libre la casa. Él decía que no, 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 no. Mira, primeramente yo siento que el gobernador del Estado, la verdad, estamos agradecidos porque nos está considerando un tanto, pero sí hacen falta otras cosas, ¿no? Entonces el llamado sería, pues, al gobierno federal principalmente, para que, pues, también nos pueda etiquetar recursos, ¿no? Aún más de lo poquito que estamos administrando para que podamos ir reduciendo, por ejemplo, la pobreza, ¿no? Ampliar algunos programas que hay aquí del campo. Nosotros somos productores de café y necesitamos, por ejemplo, algún programa para poder o para renovar nuestras plantas de café, para el cerco de nuestros terrenos, algunos proyectos en función al ganado caprino, que es también el que impera aquí en mi municipio, y, pues, aún invertirle, pues, invertirle un poco más de dinero en esos programas, en desarrollo rural, en sedesor, para que, pues, podamos nosotros tener más beneficios. Porque en ese momento, por ejemplo, el desarrollo rural apenas son aproximadamente 700 mil pesos los que ataron para mi municipio, cuando, pues, es una cantidad muy mínima que la verdad no nos favorece absolutamente nada, ¿no? Y, pues, el gobierno estatal yo creo que, pues, mira, aquí tenemos aproximadamente 6 mil productores de café. Dentro de ellos, pues, también hay gente que tiene empleo, en este caso los profesores y todo eso, pero, pues, aquí la mayoría, hasta profesores son productores también de café. Entonces, es un tanto, pues, en un 100% los beneficiarios, porque, pues, aún teniendo alguna profesión, siguen trabajando el campo. En este caso somos arriba de 10 mil 500 habitantes, ¿no? Y es importante, pues, priorizar a todos en ese sentido. Pues, la verdad, mira, nosotros estamos ahorita tratando de multiplicar el techo financiero, que es equivalente a 28 millones. Pues, pues, ahorita estamos pensando apostarle mínimamente a 80, 90 millones de pesos invertir en este año, este, aterrizarlos en mi municipio, para construir, en este caso, la planta tratadora de aguas negras, que es demasiado importante, porque tenemos unos ríos tan preciosos, pero ahora se está contaminando en virtud de que, pues, no hubo una planeación muy pertinente para poder introducir el drenaje en nuestro municipio. Entonces, la fosa de oxidación está a un costado del río que tenemos aquí, que es un tesoro que nosotros, pues, lo estamos cuidando. Y esa es una prioridad. Dentro de ello también, pues, los accesos, ¿no?, carreteros de mi cabecera municipal y los caminos de los lugares aledaños. Entonces, es ponerlos en condiciones, porque es importantísima la comunicación. Entre la pavimentación de calles, hoy vamos a iniciar la próxima semana, la pavimentación de una calle muy importante que se llama Prolongación Zaragoza, que es acceso importante de mi cabecera municipal. Y, ¿por qué no decirlo también en los diferentes sectores? Por ejemplo, en educación, que el día martes vamos a estar con la maestra Silvia Romero, con supervisores de aquí de mi municipio, para revisar el aspecto educativo, porque es algo muy importante que consideramos que está muy aislado en mi municipio, y que hoy tenemos que darle prioridad a ese sector, ¿no?, dentro de otras cosas que, bueno, en su momento las vamos a ir reportando para que las vayamos anunciando, ¿no? Mira, afortunadamente en mi municipio no tenemos ese problema, hasta ahorita, gracias a Dios. Mi municipio es un municipio muy tranquilo, es un municipio donde, la verdad, la gente es pacífica, le apostamos al trabajo, le apostamos al desarrollo, le apostamos a la unidad, y no tenemos ese problema hasta ahorita, y ni esperamos tenerlo, ¿no?, la verdad, porque nuestra gente le ha apostado a la superación más que nada, hasta ahorita no tenemos problemas. Mira, la policía preventiva municipal está trabajando día y noche haciéndolo pertinente, pero también conjugamos esfuerzos, yo creo que vale la pena mencionarlo, con la policía comunitaria. Tenemos un sistema de policía comunitaria aquí que, la verdad, se rige por usos y costumbres, y que nos ha ayudado demasiado, ¿no?, y por eso es que nosotros le hemos estado apostando también a ese sistema de seguridad, la verdad. Sí, es lo que nos ha ayudado a frenar. Sí. A ver, no, 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 te escuché muy bien, si me repites, por favor. La verdad sí, la verdad sí, la verdad sí, mira, porque hasta antes de que se fundara la policía comunitaria, en el acceso que es Tramo Carretero, San Luis Acatlán y Iliateco, teníamos asaltos muy graves, violaciones, pues muy constantes, ¿no?, y sin embargo cuando se funda la policía comunitaria se ha frenado porque se han capturado a esos delincuentes y se les ha aplicado justicia en función al criterio de los pueblos, por usos y costumbres, y eso ha creado cierto temor a aquellos que, pues, tratan de delinquir y los ha frenado. Por eso sí sentimos que es una garantía, que es un proyecto muy bueno, obvio, siempre y cuando respetando también los derechos humanos y revisando el procedimiento de sanción que se vaya a aplicar a cada ciudadano que cometa algún error por ahí. Como no, muchas gracias a ti, que estés muy bien, un abrazote. Muchas gracias, Dios te gusta, hasta luego.